Con el desfile de las diferentes autoridades de gobierno dio inicio el acto cívico interinstitucional. Es así como estamos acá alegres conmemorando este aniversario de nuestra independencia, donde están todas las instituciones de justicia, el centro escolar que está participando, el complejo educativo José Mario Gómez. A esta celebración se unieron diferentes centros educativos quienes pusieron el toque especial con los diferentes puntos artísticos. He notado acá en el pueblo de Conchagua un rescate de los valores tradicionales de la cultura, por ejemplo, y eso es bueno, ese baile que están practicando acá que es propio del lugar, el jovencito que cantó, los niños que bailaron. Se ve que hay una integración en el rescate de la cultura. También nos acompañan en esta ocasión 20 privados de libertad que están en fase de confianza del centro penal de San Miguel. Aquí lo que hemos procurado es que los centros que están en la zona oriental puedan contribuir y colaborar también y participar en esta celebración. Con estas participaciones finalizó el acto cívico interinstitucional en conmemoración a los 195 años de independencia patria. Este es un informe especial para Telenoticia 21, informó Carolina Salamanca, Noti 9.